de la Comisión de la Cámara de Diputados. El proyecto descarta modificar la pieza para incluir dichas eximentes del aborto. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso donde dicha comisión evalúa este martes unas 143 propuestas. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Luego de que este lunes se fueran escuchadas las propuestas y observaciones al Código Penal, este martes la Comisión Especial sostuvo un encuentro para decidir cuáles de esas modificaciones podrían ser incluidas en el proyecto. Tenemos alrededor de 135 propuestas ya escaneadas. Tenemos ocho propuestas más que también las tenemos de manera física y mandamos a escanearla. Y tenemos las tres iniciativas de que está apoderada esta Comisión Especial. Aunque no descartan que se produzcan cambios a la normativa legal, en lo que sí están claros los diputados es en que las tres causales que permitirían el aborto en casos especiales se quedarán fuera del proyecto aprobado en la Cámara Baja por tratarse de un tema que podría ser declarado inconstitucional. Si metemos el tema de las causales al Código, no hay Código Penal. No esperen que se vaya a introducir porque no habrá causales. Nosotros tenemos una constitución que es con la que nosotros tenemos que trabajar como legisladores que no impide entrar en el Código Penal las tres causales. Por el tema de las tres causales aquí ya no es un tema de discusión. Aquí hay una voluntad de la mayoría de los legisladores de darle un Código Penal a la República Dominicana. Pero reitero, estamos estudiando algunas modificaciones que podemos hacer. Dentro de los artículos que pudieran ser modificados en el Código Penal, de acuerdo con miembros de la comisión que estudia la pieza, figuran el Tribunal de Jurisdicción Privilegiada para los Militares, la no responsabilidad penal del Estado y las iglesias, la prescripción de la corrupción, la violación sexual no consentida y el tema de las deportaciones de indocumentados. Si alguien comete un acto de corrupción en 20 años, perime. Eso es aberrante. Si usted comete una falta grave y sobre todo contra el rario público, no importa qué tiempo pase. Usted tiene que ser llevado a la justicia aunque pase 100 años. A fin de acelerar los trabajos legislativos del Código Penal y poder aprobar esta pieza antes del 16 de agosto, la Cámara de Diputados sesionará durante estos tres días consecutivos. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.